Hola amigos, uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos con las sartenes es que con el uso se les va quedando una capa de grasa y algunas de hollín si se utilizan en fuego directo, que con el tiempo van creando una capa adherida que es muy difícil de quitar. En este vídeo vamos a ver qué podemos hacer con eso para dejar la superficie limpia. No es un vídeo de afilado como tal, pero sin embargo utilizamos una de las herramientas que utilizamos a menudo para conservar nuestros cuchillos, que es el sabitorio. Entonces pues en este vídeo vamos a poder ver qué otros usos le podemos dar a esta herramienta que es prácticamente una navaja suiza en el mundo de la conservación y del mantenimiento del metal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues aquí lo tenéis, sin trampa ni cartón, lo que se puede hacer a una superficie de metal que está sucia, como en el caso de esta sartén, la base, al frotarle con un abrasivo suave y un poquito de agua. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos.